Mujer Es que me siento cansado Hasta de oírte cantar Para volverme a casar Tengo otro en tu lado Música Música Si acaso usted no me quiere Porque me vea flaca y fea Puede irse cuando quiera Que de amor nadie se muere Váyase pronto y lo espere Pasar una decepción Pues tengo en mi corazón A un pollo puro mirado A ese guardia de un vacado Que es ángel de mi pasión Música Desalójame la casa Y busca nuevos amores Para llevarme a Dolores A Pancha o a Nicolasa Ayer me dijo Tomasa La de las piernas belludas Que hoy sin lugar a dudas Me iba a venir a buscar Para irnos a pasear Por la playa de joyudas Amén Un trapo y catre chinchoso Que es lo que usted tiene en casa Deje cero a Nicolasa Para que vea que sabroso No sabe buscar cuánto gozo Porque se vaya ligero Tengo un macho que está entero Tal como yo lo quería Un tipo que es policía Y además es patrullero Un trapo y catre chinchoso Gracias.